Buenas, mirad, en este vídeo os voy a explicar cómo se realiza una factura rectificativa o factura negativa, ¿vale? En la operación 16 tenéis la primera operación de lo que sería factura rectificativa. Vamos a buscarla en la operación 16, aquí está, ¿vale? Mirad, aquí tenéis que el cliente Sporvuelva nos pide que le hagamos una, bueno, no hace una transferencia bancaria si le hacemos un descuento por pronto pago, ¿no? No es devolución de mercadería, en este caso es descuento por pronto pago, con lo cual nosotros emitimos una factura rectificativa, negativa. Mirad, si tuviéramos que hacerla en Excel o en papel, sería este el asiento, descuento sobre venta por pronto pago y va repercutido que iría al debe a Sporvuelva, haríamos esto, ¿veis? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto en el programa Gestión MGD, es muy sencillo, en este caso sigue siendo una factura, en este caso emitida, emitimos una factura Sporvuelva pero la emitimos negativa. ¿Cómo sería? Pues simplemente negativa, es decir, le damos a nuevo, cliente, bueno, aquí en esta empresa de prueba solo tengo mano cabeza, bueno, me da igual el cliente que sea, los cogemos, la fecha, pues sería, por ejemplo, en este caso era 18 de noviembre, ¿no? Creo que era, o del que sea, me da igual. ¿Y qué ocurre? El importe a cobrar, en este caso sería menos, ¿veis que pongo menos, Sporvuelva, menos la factura, menos lo que a Sporvuelva en este caso le vamos a facturar negativamente, ¿no? Menos 798,60. ¿Veis? Y el vencimiento lo podemos dejar igual, luego lo cuadraremos, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso ahora, al ser negativo, si le doy a aceptar directamente, le daría a aceptar, me aparece, fijaos, me aparece ventas, ¿por qué? Porque yo di de alta al cliente como venta de mercadería. Fijaos en contabilidad, me aparecería 700 y va repercutido a clientes, pero es la 706. A ver, esto es lo que comenté ya en clase varias veces. Tú puedes gestionar contablemente el descuento poniendo las 700 en vez de estar en el haber colocándola en el debe o utilizar su propia cuenta de descuento que sería 706, 708, 709. Ya sabes que hay varias, ¿no? Vale, lo podemos dejar así. A mí me gusta más utilizar las cuentas correctas, que sería en este caso utilizar las 706. Para ello, aquí en cuenta, buscaría las 706, ¿vale? Descuentos sobre ventas por pronto pago y ahora la contabilidad sí sería igual que la que hacíamos nosotros en Excel o en papel, ¿vale? 706 y va repercutido a clientes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vale, voy a darle a aceptar, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que puede ser que el descuento venga por una devolución de mercancía. Si se produce una devolución de mercancía, esto no es pronto pago, es devolución de mercancía lo que digo ahora, ¿no? Deberíamos de partir de un albarán emitido, porque yo emitiría un albarán, pero negativo. Y a continuación, factura emitida negativa. La diferencia entre emitir un albarán o no es el tipo de descuento. Si a mí me ha llegado una mercancía, le ha llegado al cliente una mercancía en mal estado, o me la quiere devolver la mercancía por lo que sea, yo tendré que utilizar... Hay movimiento de almacén, por lo tanto, tengo que utilizar albaranes. Y ahí sería albarán emitido, pues imagínate la fecha que sea, me da igual, ¿vale? Y ahora el cliente, pues el que sea, y me devuelve mercancía, pues hago un albarán negativo, ¿vale? En este caso le daría, por ejemplo, imagínate que me va a devolver... Pues es que no hay producto, en este ejemplo no tengo producto. Bueno, pues me lo voy a inventar, ¿no? Producto 1, ¿vale? Imagínate que el precio de venta son 180. Venga, pues ya está, solo quiero ese, ¿vale? Listo, ¿vale? Tengo producto 1, ¿vale? Perdonadme, escojo el producto 1 y pongo, ¿qué cantidad? Ojo, menos 10. Me va a devolver, bueno, o menos 1, 10 productos, imagínate, menos un producto. Me va a devolver un producto albarán negativo, ¿vale? 2, 17,80. Si yo hago esto, va a haber un movimiento de entrada en mi almacén, ¿vale? Porque ese producto me lo devuelven y entra, ¿vale? Y ahora lo que tendría que hacer sería irme a factura emitida y emitir una factura negativa, evidentemente. No sé si me vais siguiendo un poco el tema. Eso es cuando la factura negativa viene de una devolución de mercancía, ¿no? En este caso sería, pues, menos los 200, ¿cuánto era? 200 y pico, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Albarán emitido 217,80, pues en la factura sería igual, 217,80 menos 217,80, ¿vale? ¿Entendéis un poco? ¿Y qué ocurre? Que en este caso esta factura negativa viene como consecuencia de una devolución de mercancía. Por lo tanto, yo ahora aquí pondría la cuenta 708 devoluciones de ventas, ¿veis? Cambia el código a 708, ¿veis? Y, evidentemente, la facturación le añado esta factura negativa, albarán, perdón, negativo, ¿vale? Y ahora ya se serían devoluciones IVA a Manolo, ¿vale? Esta sería una factura rectificativa con motivo de devolución de ventas, ¿vale? He tenido que hacer un albarán porque ahí implica movimiento de artículos. En cambio, en la otra, en esta, en la primera, no implica movimiento de artículos, simplemente es un descuento financiero. Pero, por lo tanto, simplemente hago descuento sobre ventas por pronto pago y hago lo que es la factura emitida negativa, ¿vale? Es un poco la diferencia entre los dos tipos de descuentos que se pueden dar. Por devolución de mercancía o simplemente un descuento que no afecta al almacén. Simplemente es un descuento por pronto pago para que me paguen pronto, ¿vale? Esa sería la forma en la que se gestionaría, en este caso, los descuentos, ¿vale? Si es de compras, es igual. Simplemente cambia la operativa, ¿no? En vez de emitidas, pues recibidas. Pero sería exactamente lo mismo, ¿vale? Venga, seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!